Las águilas de la América de Miguel Herrera sufrieron una derrota bastante fuerte también que llamó la atención a través de redes sociales por el hashtag fuera piojo también que fue tendencia en Twitter. Habría que ver cómo se encuentra el seno en este momento que por cierto Nicolás Benedetti ya recibió la alta médica. César Caballero nos tiene más detalles azul cremas. Saludos compañeros este lunes el América recibió descanso después de lo que fue la estrepitosa derrota frente a Querétaro por cuatro goles a uno que por supuesto dejó mucha molestia en el americanismo pero también dejó muchas dudas e incertidumbre en la cabeza de Miguel Herrera. El técnico no entiende cómo es que su equipo puede mostrar dos caras tan diferentes de una jornada a otra y ese es el tema a resolver en los próximos días. Además en redes sociales también hubo mucha molestia en contra de Miguel Herrera porque los aficionados de las águilas consideran que se exhibió de más a Richard Sánchez. Hay que recordar que el paraguayo salió expulsado contra Querétaro y sí fue pieza fundamental en la derrota del equipo americanista. Sin embargo no todo son malas noticias en el campamento de la América. Este lunes a mediodía Nicolás Benedetti estuvo con el doctor Rafael Ortega quien le entregó su alta médica de la operación en la rodilla derecha y el colombiano está listo para entrar de lleno al trabajo americanista. Hablamos con el doctor Ortega y nos dijo que la resonancia salió muy bien. El injerto que se le aplicó a Nicolás Benedetti ha respondido de gran manera. No hay inflamación, tampoco hay dolor y es por eso que le han dado el alta médica para que pueda reaparecer lo más pronto posible. Una situación que ya será decisión del cuerpo médico y técnico del cuadro americanista. Finalmente comentar que este martes América vuelve al entrenamiento se espera que Giovanni Dos Santos por fin pueda cumplir un entrenamiento al parejo de sus compañeros mientras que Manuel Aguilera no estaría presente por una dolencia en la rodilla derecha aunque se espera que entre miércoles o jueves se pueda reincorporar y sí tenga minutos ante los rayados de Monterrey el próximo sábado. Yo de momento regreso con ustedes. Fuerte abrazo. Este sábado la América recibe a Monterrey en la sexta jornada del Guardianes 2020. Sus siguientes rivales serán Atlético de San Luis, Mazatlán, Puebla y Toluca antes de jugar contra el Guadalajara el día 19 de septiembre. Y es tiempo de analizar lo que han hecho tanto el fin de semana como hoy porque los cuatro llamados grandes del fútbol mexicano han dado de qué hablar por los resultados que tuvieron en esta jornada del fin de semana y también por las decisiones que vienen tomando para sobre todo pensar en una permanencia, al menos en el caso de universidad. Nosotros haremos contacto en esta edición de SportsCenter con nuestros compañeros Hugo Sánchez y Héroe Procuna, Héctor Huerta para tratar de entender primeramente qué es lo que está pasando con las águilas de la América. Señores, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en SportsCenter. Arranco contigo, Hugo. Jugando mal, jugando bien, jugando regular, sigue apareciendo el fuera piojo en redes sociales. ¿Qué mensaje le mandarías tú a la afición de la América que pide la salida de Miguel Herrera? Bueno, es injusto. Creo que Miguel no se merece ese trato porque estamos viviendo un año raro para todo el mundo y las circunstancias han hecho de que la América no muestre su auténtica potencialidad que tiene y bueno, hay que estar utilizando a los que estén disponibles, otros están lesionados, otros que salieron con el problema de la pandemia, etc. Pero bueno, yo creo que hay que tener paciencia. Si estamos teniendo paciencia todos, confinados en casa y teniendo una disciplina así, pues habrá que tener un poquito de tolerancia en cuanto al tema de Miguel porque lo que ha hecho Miguel ha sido muy bueno en el América. Héctor, lo de América en Querétaro fue un auténtico paseo. No vi tour y bus, esos camiones que son de dos pisos y ahí arriba no tienen techo, pero fue un paseo en Querétaro para todos los jugadores y cuerpo técnico de la América. ¿Cómo entender el paseo del fin de semana, pero el liderato? ¿Cómo encontrar ese punto medio? Mira, cuando los equipos como el Querétaro tienen limitaciones que ellos saben, que estructuralmente no son tan fuertes como los equipos grandes del fútbol mexicano, entonces tienen que apelar al valor del conjunto y el valor del conjunto es que ninguno de los 11 que están en la cancha escatima el mínimo esfuerzo para matarse por la camiseta. Entonces ellos iban a correr todo el partido. Entonces el América con 11 contra 11 en igualdad de condiciones tiene un plantel de más calidad individual, que probablemente hubiese sido distinto el partido si no te expulsan un jugador tan temprano en el juego como en el caso de Richard Sánchez, una torpeza impensable en un jugador que es seleccionado paraguayo. Entonces lo expulsan y ahí cambia el partido totalmente, porque iban 1-0, todavía la América le alcanza ese ADN ganador para empatar 1-1, pero el segundo tiempo ya se vuelve un desorden defensivo, sacan al hueso Reyes, sacan luego a Cáceres después del 3-1 como un castigo claro de pongo a Rubén Juárez en lugar tuyo Cáceres porque no me gustó lo que hiciste en este partido, es claro el mensaje de Herrera y ya el segundo tiempo fue diferente, el Querétaro realmente arrolló al América en el segundo tiempo, fue mejor, no hay que quitarle mérito al Querétaro, pero lo del América yo lo considero una muy mala noche con un atenuante que le quitaron a un jugador muy pronto en el partido por expulsión. Ciro, tú conoces muy bien a Miguel Herrera y sabes que el hashtag fuera piojo no le hace ni cosquillas, no le incomoda, no pasa absolutamente nada, pero el América no está jugando bien, es líder, esa es la buena, pero no ha jugado muy bien en este Guardianes 20-20. Sí, yo abonando a lo que comentan mis compañeros, creo que el fuera piojo me parece ridículo, aún después de un partido como este que vienen de enfrentar ante Gallos Blancos, le diría a la gente que tenga un poco más de perspectiva, que vea lo que ha hecho Miguel Herrera al frente del América, creo que Miguel lo entiende perfecto, sabe lo que es estar al frente de un equipo grande, y sí creo que este partido contra Gallos Blancos tiene un poco de justo y tiene también un poco de accidental, justo porque Gallos Blancos era inclusive superior cuando eran 11 contra 11, así se pone en ventaja, viene la expulsión de Richard Sánchez, ¿qué es lo que hace Herrera? Entendiendo ese ADN ganador que debe de tener el América, va por el resultado en el segundo tiempo, saca un lateral, mete a Henry Martín, pone a Córdoba de lateral izquierdo, Córdoba anota el gol del empate parcial, pero después de eso, tres minutos más tarde viene el empate y ahí viene la parte accidental, el equipo de América muy poco sólido atrás, y viene esa debacle que les termina representando cuatro goles en contra, entonces, como dice Hugo, paciencia.